La verdad que un año especial para vos, te ha dado muchas cosas, entre otras estar en carnaval de estrellas con el show, con el espectáculo y esta noche en esta presentación con las chicas sobre el escenario me gustaría una opinión de cómo lo has vivido este año en este verano y cómo has visto el espectáculo de esta noche. Bueno, ante todo buenas noches, vamos a hablar, te voy a contestar esta pregunta, pero vamos a hablar más del show y de lo que significa Villa María, qué otras cosas. Contento, sí, estoy porque me están pasando muchas cosas en mi vida musical, estoy muy contento porque estamos llevando con la barra muchos años a full, trabajando mucho, con muchos éxitos y se lo debamos mucho a la gente, a los seguidores y por eso también estoy donde estoy, en el teatro que estoy representando en la obra a la música de Córdoba y siempre trato de hacerlo mejor para que no quedemos mal parados, así que contento por todo lo que estamos viviendo y bueno, una noche espectacular que vivimos más acá y me tomé el atrevimiento de tener a mis compañeras que prepararon cosas muy rápidas, no tuvieron un mes para preparar los bailes que hicieron esta noche, por eso pocos temas bailaron y bueno, quisimos darle un poco de color, un poco de brillo y traer otro show, siempre que venimos traer otro show. Un periodista del año pasado nos dijo, no sé si el año pasado o el anterior, dijo la barra vino a hacer lo mismo de siempre y el año pasado fue, la vez pasada que tuvimos acá fue la que más veces ensalamos para traer un show. Trajimos todos un show enganchados, que nos costó más o menos como un mes y medio, dos meses ensalamos y este muchacho dijo que siempre vinimos a tocar lo mismo, bueno, pero no todos te quieren. Por eso, contento de estar acá nuevamente en Villa María y ojalá que hayamos cumplido para estar pronto de nuevo el año que viene, si Dios quiere. Bueno, hola, buenas noches. Silvina Teixeira y Hernando les habla. Bueno, si se han cumplido las expectativas con respecto al último material discográfico. No, si, si, perfecto, perfecto. Aparte es un disco muy largo que tiene temas, con temas viejos, digamos, pero propios, nuestros, temas viejos nuestros y temas inéditos, temas nuevos para que la gente no haga durar mucho el disco, cosa de no grabar ni sacar temas nuevos de acá un mes. ¿Cómo están preparándose para la nueva España? Se les viene otra vez, ¿no? Nuevamente. Buenas noches, desde que nada. Bueno, la verdad que lo de España fue algo muy lindo porque fue todo rápido. El año pasado fuimos a Barcelona y Madrid. Obviamente fuimos a ver cómo estaba el panorama para ver si se podía hacer la movida que teóricamente vamos a hacer en abril, que es una gira más extensa de siete días por siete lugares diferentes. Y es un sueño para nosotros. Pienso que yo hablo por todos porque la pasamos muy bien. Vimos lo que fue la gente ahí, que era lo más emotivo de ver a la gente, que le tocamos a todos los argentinos y a los cordobeses, que hay un montón de cordobeses. Es más, tengo a mi hermano más chico en Madrid, así que para mí fue doble alegría. Y recién caímos cuando volvimos. Y bueno, ahora es como que vamos un poco más relajados, pero lo mismo es algo para la barra, algo muy grosso. Buenas noches, para El Ojo de Villa María. ¿Cómo ven la música de Córdoba hoy? Esta pregunta puede ser tranquilamente para los dos. Cada uno, tenemos una distinta opinión. Después de opinar, después de opinar. Sí, en mi opinión, la música de Córdoba, yo pienso que la música evoluciona en todos los géneros. Si ustedes escuchan discos anteriores de cuarteto se van a dar cuenta. Y bueno, nosotros tratamos de llevar siempre el estilo nuestro, lo que es la barra, pero por ahí innovamos con cosas que por ahí la gente dice, ¿qué grabaron? Pero gracias a Dios, a la larga, siempre terminan gustando. Por ahí nos animamos a hacer temas cumbias que son medio salsa y esas cosas raras. Y por ahí, bueno, nos animamos a eso. El público nuestro, gracias a Dios, da por esas cosas y que nos acepten. Yo no quiero entrar en problemas, pero a mí la música de Córdoba, por ahí, yo siempre tratamos de hacer lo mejor. No sé si somos los mejores, pero siempre tratamos de brindar lo mejor y estar haciendo cosas nuevas para la gente y para la gente que nos sigue, porque si toda la gente nos siguiera un grupo, no trabajaría ninguno. Y a eso voy, que hay gente para todo. Hay gente para todo y hay música para todo. Yo me estoy rozando con gente de Buenos Aires ahora, nunca he tenido tanto contacto como lo estoy teniendo ahora. y por ahí te lo juro que escucho, veo música, veo colegas y me da vergüenza que no te voy a decir quiénes son. Hay muchos que nos hacen quedar muy mal, muy mal, muy mal. Pero hay otros que no. Pero no avanza mucho la música de Córdoba. Creo que hay mucha gente que lo sigue un grupo de 300, 500 personas. Sigamos con esto, esto es lo que nos da. Y no es así. Yo creo que si yo hubiera seguido cantando como Raquel Trulalá, no estoy acá, no estoy acá. Porque hay discos de Trulalá que yo escucho y no los puedo escuchar porque me da vergüenza. Me da vergüenza. Y hay que mejorar. Si no mejoramos, te vas a quedar en el mismo lugar. Y hay gente que se conforma con eso. Gana plata, compra un auto y anda contento. Yo no me conformo con eso. Siempre quiero progresar y siempre busco músicos que no la rompan. Porque los músicos nuestros no son los mejores. Son prolijos. Que es otra cosa. Y es difícil mantener eso en la música de Córdoba. Ser prolijo. Y ser, hacer lo que sabe hacer. Nada más. Yo no me voy a poner a cantar lo que canta Pavarotti si no lo sé hacer. Yo sé cantar lo que sé hacer. Y tengo músicos que no pueden tocar lo que tocan músicos de Gloria Estefan y Mark Anthony. ¿Por qué no saben tocar? No tienen que tocar eso. Por eso es jodido. Mario Fornero acá de FM Sintra. ¿Existe la pelea de la barra sabrosa o es lo que hace los medios? Yo no tengo ningún problema sabroso. Hay problemas personales entre el piano y el tuta García. ¿Entendés? Hay problemas con ellos. Pero son problemas ajenos que ya lo han llevado a las cosas que no me gustan. Y no, para mí problema no. Hace el, creo que el año pasado fue Lissandro que andó con nosotros. Yo fui a cantar a un aniversario de ellos. Yo no tengo problema. Daniel es amigo del bajista, amigo de Lissandro, amigo de todos los chicos. Tiene una banda de rock en Córdoba. ¿Juntos con ellos? Juntos juntos con ellos o con algunos y no hay problema. Aparte me gusta, quiero sacar una duda, me gusta lo que hace Saúl Lissandro. Me gusta como canta y me gusta como toca. En serio no tengo problema. Lo que pasa es que por ahí la realidad también la hace un poco la gente, también un poco, viste, los fans y eso, pero a la larga recién estaba gente con la banda 21 o lo que sea y canta unos temas nuestros y eso está bueno. Bueno, nosotros no nos fijamos en eso, lo que hacemos es que tratemos de la música nuestra que esté de cualquier orquesta, cualquier fan de cualquier orquesta y que se vaya contento y nada más y punto. Claro, porque por ahí está caminando la calle y te dicen aguante sabroso. Sí, aguante y a mí me gusta también sabroso. Está bien. Perfecto. A todos los. ¿Cómo se nos harás para...? Gracias. Bueno, después me activo en un cántico. Gracias me hacía que... Te acuerdo, güey. Un poco. No, cambia un poco. Gracias me hacía que por ahí estabas arrepentido de algunos temas, de cuando estabas en Trulala. ¿Qué es lo que la gente opina? Son muy buenos los temas de La Pepa en Trulala. No, no, indiscutibles los temas, las elecciones son bárbaros, pero yo a lo que no discuto los temas que cante ni nada, no, discuto lo mío, como yo cantaba, hay cosas que no me gustan los que yo cantaba, los temas, estoy acá porque Manol lo eligió y si no fuera por Manol no estaría acá y hay un cartel ahí que dice La Pepa salió de Trulala, loco. Y yo lo leía, sí, más vale, y estoy un agradecido a toda la gente de Trulala, pero de los cánovas no, de Manolo estoy agradecido. De Manolo que me dio la posibilidad de mostrarme, aprendí mucho al lado de él, todavía sigo haciendo cosas de las cuales aprendí de él, así que muy agradecido por eso y en absoluto, yo me quejaba de lo mío, que mal que andaba por ahí, no, no. Que no quiero tomar, que nunca había de tu boca Y quiero ser, pues si te digo Que no quiero nuestra noche que llamaría con tu boca Y quiero que tuve las cosas que no hubo nunca tuve Pero libre de este pecho, no abrindas tus alfes Y vengas a tu centro Lento, quieres agarrar tu cuerpo, lento Y cubrirte con amor, mis besos Y me voy a continuar, lento Ándale, me da tu amor, lento Cierrarte con el juego, amas y lo que me canto Pues si te digo que es todo, mi gracia ¡Gracias!